Podcast. Para los que no saben, un podcast básicamente es un programa de radio que se cuelga en internet. La diferencia está en que no se necesita una emisora para hacer un podcast y no se necesita una radio para escucharlo. Ahora, para los que sí conocen la definición, pero no la noticia, resulta que los podcasts son el fenómeno del momento. O bueno, uno de los. Pero ¿cómo se explica que esté de moda la radio digital? Es decir, ¿no les parece un poco raro que nos estemos devolviendo en el tiempo de esa manera? Pues a nosotros sí. O más bien esa fue la primera impresión. Cada vez son más los miembros de Magic Markers que escuchan podcasts y con el tiempo le estamos descubriendo la gracia a ese formato. Este video es para contarles cuál es esa gracia y para invitarlos a que redescubran el mundo del contenido en audio. Lo primero es hablar de diversidad. Varias veces la humanidad se ha dado cuenta de que cuando desaparecen las barreras para crear y distribuir contenidos, el resultado natural es una explosión de ideas. Pasó con la imprenta, pasó con los blogs, pasó con los videos de YouTube y desde hace algunos años esto mismo está pasando por segunda vez con la radio. Como ya no hace falta estar en una emisora ni depender de toda su infraestructura, existen miles y miles de podcasts y eso naturalmente se traduce en una asombrosa variedad de contenidos. Mucho más allá de los noticieros mañaneros con los presentadores de siempre, si lo que les interesa es el cine o la filosofía o los juegos de mesa, hay un podcast para cada una de esas cosas, pues más que nada en inglés. Ahora, por mucha diversidad que haya, igual sigue siendo raro ponerse a escuchar contenidos sólo en audio cuando existen formatos más completos. ¿Cómo va a ganar el audio frente a otras cosas como Facebook, YouTube, Netflix, Kindle, el PlayStation y quién sabe cuántas vainas más? Todas ellas en una guerra por capturar tu atención. Bueno, pues justamente ahí está la magia. Un podcast no compite en el mismo campo, no compite por los ojos de nadie. Al contrario, los libera. Los podcasts, como la música o los audiolibros, son para lavar la losa, para caminar al trabajo, para hacer fila en el supermercado, para manejar, para apagar las pantallas en la noche. Es la misma razón por la cual la radio sigue vigente, pero con la gran ventaja de que los podcasts se escuchan en tu celular cuando quieras, donde quieras y hay un millón de programas diferentes. Y piensen que los podcasts no sólo liberan los ojos del que está escuchando, también las palabras del que habla. Todo el que tiene una carreta que contar sabe la presión que existe en torno al tiempo. Un vídeo de más de cinco minutos es motivo de drama para muchos. Un podcast no tiene ese problema. De hecho, los podcasts están llenos de formatos distintos y experimentos narrativos muy interesantes, precisamente porque la noción del tiempo es diferente. En definitiva, los podcasts son una de las tendencias del momento. Por un lado, porque mucha gente está descubriendo la experiencia de consumir historias en audio y en cualquier parte. Y por el otro, porque es el espacio ideal para profundizar sobre muchos temas que se quedan por fuera de la radio tradicional y por fuera de un vídeo de medio minuto. Si todavía no han experimentado nada de esto, les recomendamos que hagan el intento. Y ya que van a intentar, Magic Markers está estrenando su propio podcast. Bruja y Santiago, o sea los escritores de Magic Markers, hablan sobre los futuros vídeos, sobre los ya publicados, sobre lo que ocurre en Magic Markers y sobre las cosas que ustedes quieran charlar con nosotros. Si les interesa, entren a magicmarkers.tv slash podcast y le dan play. Gracias por ver el video.